... Desde las 8 de esta mañana, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han venido interviniendo en un accidente de tráfico registrado en la A7 en dirección a Algeciras. El siniestro se produjo cuando el conductor del camión trailer frigorífico que circulaba en dirección a Algeciras perdió el control, hizo tijera y sin volcar pasó por los quitamiados y se empotró contra una viga de señalización de la carretera al filo del carril. Su único ocupante quedó atrapado en el interior y los bomberos estabilizaron el vehículo y con el equipo de escarcelación consiguieron rescatar al conductor ileso. El dispositivo de bomberos ha permanecido en el lugar del accidente por prevención ante la fuga del combustible del tanque del vehículo causado por el impacto. Es la imagen que nos deja la actualidad de hoy, entre otras, que ilustran las noticias de este miércoles 20 de enero y que conocemos primero en titulares. Algeciras contará en breve con la Oficina del Mayor, unas instalaciones que se abrirán durante el mes de febrero en las dependencias municipales de la calle Ancha junto a la Oficina de Atención al Ciudadano. La Oficina del Mayor tendrá toda la oferta municipal e incluirá la información de todos los colectivos sociales, asociaciones, centros de día y escuelas de mayores. El Servicio Andaluz de Salud ha incorporado tres nuevos equipos de alta tecnología al Hospital Punta Europa de Algeciras con una inversión que supera los dos millones de euros. El consejero de Salud de la Junta, Quilino Alonso, ha visitado esta mañana las instalaciones del Centro Hospitalario Algecireño. Sobre esta visita, el alcalde ha lamentado que no hayan invitado al Ayuntamiento y lo califica de acto de desprecio y falta de respeto a los ciudadanos por parte del Gobierno Andaluz. La delegada municipal de Educación, Laura Ruiz, niega que el proyecto del nuevo conservatorio esté frenado por culpa del Ayuntamiento. Responde así a la acusación de la consejera de Cultura de la Junta de la ida de la calle. La concejal algecireña asegura que el consistorio no tiene pendiente la entrega de ningún tipo de documentación. Algeciras contará en breve con la Oficina del Mayor. Unas instalaciones que se abrirán durante el mes de febrero en las dependencias municipales de la calle Ancha junto a la Oficina de Atención al Ciudadano. La Oficina del Mayor tendrá toda la oferta municipal e incluirá la información de todos los colectivos sociales, asociaciones, centros de día y escuelas de mayores. La Oficina del Mayor se ha presentado junto a las delegadas de Igualdad y Bienestar Social, Paula Conesa, y la delegada de Participación Ciudadana, Victoria Zarzuela, la Oficina del Mayor que se abrirá en Algeciras durante el mes de febrero en las dependencias municipales de la calle Ancha junto a la Oficina de Atención al Ciudadano. Atenderá a los 18.384 ciudadanos con 65 años o más que viven en Algeciras. ...los datos que ha ofrecido el alcalde. Esta Oficina del Mayor tendrá toda la oferta municipal e incluirá la información de todos los colectivos sociales, asociaciones, centros de día y escuelas de mayores. También informará de otras cuestiones. La Oficina del Mayor va a tener una oferta municipal, tanto cultural, oferta festiva, una oferta social, pero además se va a incluir la información de todos los colectivos sociales, asociaciones, centros de día y escuelas de mayores. También se va a informar de cuestiones referentes a la dependencia o también cuestiones referentes a las tasas de jubilados, los pagos que tienen que realizar. Se va a tener autonomía para concertar citas con otros servicios. Según el alcalde, esta Oficina va a facilitar el asesoramiento personalizado, una atención tranquila e individualizada, acercar y hacer más comprensiva la Administración y la amplia oferta que posee nuestra ciudad a todos los mayores que estén interesados, gracias a la colaboración entre las delegaciones de Igualdad y Bienestar Social y de Participación Ciudadana. Recuerden, será el próximo mes de febrero, cuando abra sus puertas la Oficina del Mayor. Las obras del colector de la Cuesta del Rayo en Algeciras gozan de buena salud y avanzan con normalidad. Es el mensaje de tranquilidad que hoy ha ofrecido el alcalde José Ignacio Landaluce tras el escándalo de Aquamed, la Agencia Estatal de Aguas de la Cuenca del Mediterráneo, investigada por presuntas irregularidades en las adjudicaciones. Después de que el lunes se conocieran datos de las investigaciones que la Guardia Civil lleva a cabo en Aquamed, con la detención de 13 personas, entre ellos el director general, y las cuestiones que planteaban los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Algeciras, preocupados por las consecuencias de esta operación en las obras del colector, el alcalde José Ignacio Landaluce ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. La Andaluce asegura que las obras del colector de la Cuesta del Rayo gozan de buena salud y continúan con normalidad. Según explica, se está trabajando en tres puntos del proyecto y marchan según lo previsto. Además, esta mañana ha llegado nueva maquinaria para seguir con las obras. Es un tema, el del colector de Algeciras, que va bien, que los problemas que han tenido con algunas empresas adjudicatarias de obra, la empresa Aquamed y el director general de Aquamed, pues en Andalucía no ha habido con las adjudicaciones ningún tipo de obra, de hecho no se ha inspeccionado por parte de la Guardia Civil Aquamed Andalucía. El secretario de Estado del Ministerio de Medio Ambiente ha destituido a los responsables que estaban afectados y ha tomado las riendas personalmente. La empresa adjudicataria que es Sando, pues está construyendo y no está investigada. Landaluce lamenta que el Grupo Municipal Socialista se interese ahora por este proyecto de los colectores, cuando meses atrás y en su anterior etapa de gobierno en el Ayuntamiento de Algeciras no apoyaba las obras y obstaculizaba, dice, el trabajo del equipo de gobierno para la puesta en marcha de este ambicioso proyecto para la ciudad. Y la delegada de Educación, Laura Ruiz, ha salido al paso de las declaraciones efectuadas por la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía de la Ida de la Calle, quien afirmó en una entrevista a los medios de comunicación que el proyecto del Conservatorio Paco de Lucía de Algeciras está frenado por culpa del Ayuntamiento. Según Ruiz, el consistorio no tiene pendiente la entrega de ningún tipo de documentación para que siga adelante el proceso, un hecho que constató el informe emitido por el secretario del Ayuntamiento hace dos meses coincidiendo con la visita del delegado territorial de Educación a Algeciras. Ruiz explica que el propio secretario del Ayuntamiento se sorprendió cuando la Junta le requirió a la institución municipal la emisión de un informe de salubridad de los terrenos en los que se construirá el conservatorio cuando se trata de una competencia de la Junta, ya que es la Consejería de Salud en Cádiz la que tiene que hacerlo. En cuanto al resto de documentación, se reitera la delegada, que está entregada en tiempo y forma, por lo que lamenta el hecho de que desde la Administración autonómica intenten echar balones fuera y reírse de la comunidad educativa para no dar la cara y explicar así lo que comprobó el parlamentario popular Jacinto Muñoz, que es la falta de existencia de partida alguna en los presupuestos de la Junta para la elaboración del proyecto y posterior construcción del Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía. En relación a este asunto, la Teniente de Alcalde, Delegada de Cultura, Pilar Pintor, mantuvo una reunión en la tarde de ayer con el director del Conservatorio, Pedro Gil, para tratar líneas de colaboración entre el Ayuntamiento y el Conservatorio en diversos actos de la programación cultural del consistorio. El director confirmó a la Delegada de Cultura que tenía constancia de que por parte del Ayuntamiento no faltaba ninguna gestión por hacer ni documentación alguna que aportar y que, de hecho, estaba a la espera de una reunión con el delegado territorial de Educación de la Junta, Juan Luis Belizón, en la que se interesaría por el estado en que se encuentra la redacción del proyecto del nuevo Conservatorio de Algeciras. El diputado del PSOE por Cádiz, Salvador de la Encina, ha registrado en el Congreso de los Diputados la solicitud de comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, para que informe sobre la posibilidad de que Irán establezca una refinería en la Bahía de Algeciras. El ministro realizaba esta semana el anuncio que de la Encina califica de inaudito. El diputado socialista Salvador de la Encina lamenta la falta de transparencia del Gobierno del PP y el ministro García Margallo al anunciar en prensa la posibilidad de instalar una refinería en la Bahía de Algeciras sin conocerse de qué proyecto podríamos estar hablando, de qué inversión o de qué connotaciones medioambientales. Un anuncio que el diputado del PSOE califica de inaudito y oscurantista y ya que asegura que ni la Junta de Andalucía tiene las competencias medioambientales transferidas ni la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar ni los alcaldes de la zona tienen ningún tipo de información al respecto. Por todo ello, de la Encina ha solicitado la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores en el Congreso de los Diputados al entender que debe explicar con precisión el contenido del anuncio que ya ha provocado un gran rechazo social, inquietud e indignación de colectivos ecologistas que no entienden cómo se puede anunciar la negociación de unas instalaciones con un enorme grado de contaminación medioambiental en una comarca donde ya existe un polo químico industrial que cuenta con una gran refinería desde hace 50 años. Y la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla en el campo de Gibraltar y en el resto de la provincia de Cádiz por fuertes lluvias. El aviso se ha activado a la una de la tarde y se mantendrá hasta las cuatro de la tarde de hoy. Las lluvias localmente fuertes afectarán hoy miércoles a Cádiz y al entorno del Estrecho y las débiles al oeste peninsular según la Agencia Estatal de Meteorología. Desde las ocho de esta mañana efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han intervenido en un accidente de tráfico registrado en la A7 a la altura del kilómetro 111-700 en dirección a Algeciras. El accidente se producía a primera hora de la mañana minutos antes de las ocho en un tramo de carretera muy transitado lo que ha producido cortes en la circulación y ha ralentizado el paso por la zona durante horas. El siniestro se produjo cuando el conductor del camión trailer frigorífico que circulaba en dirección a Algeciras perdió el control del vehículo, hizo tijera y sin volcar pasó por los quitamiedos y se empotró contra una viga de señalización de la carretera al filo del carril. Su único ocupante quedó atrapado en el interior y los bomberos se estabilizaron el vehículo y con el equipo de escarcelación consiguieron rescatar al conductor que resultó ileso. A esta hora aún permanece el dispositivo de bomberos en el lugar del accidente por prevención ante la fuga del combustible del tanque del vehículo causado por el impacto. Los bomberos, una vez rescatado el ocupante, proceden a cortar los quitamiedos y guardarraíles que han acabado bajo el camión. Permanecen en el lugar a la espera de la retirada del mismo y como prevención, ya que a causa del impacto se ha roto el depósito del combustible del trailer y hay una fuga de combustible que mantiene controlado. Han intervenido ocho bomberos del consorcio en los barrios con dos autobombas, un vehículo de rescate y uno de mando. La actuación se iniciaba a primera hora, poco antes de las ocho de la mañana y aún permanecen dos vehículos en la zona. El accidente que se producía a primera hora de la mañana, minutos antes de las ocho y en un tramo de carretera muy transitado, lo que ha producido cortes en la circulación y a esta hora se sigue ralentizando el paso por la zona. La sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a cuatro años y nueve meses de prisión a un guardia civil por un delito contra la salud pública al considerar que estuvo implicado en un alijo de 88 kilos de hachís en mayo de 2014, en Tarifa. El caso, cuyo juicio ha finalizado recientemente, data de mayo del año 2014, cuando los efectivos del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, el SIBE, detectaron en la zona de Punta Camarinal, en Algeciras, una embarcación neumática que navegaba hacia la playa de los alemanes y que al detectar la presencia de los agentes, sus tripulantes lanzaron fardos de hachís hacia el agua. Días después, ya en la zona de Bolonia, en la localidad gaditana de Tarifa, volvieron a alijar, pero en este caso dos personas fueron detenidas con 88 kilos de hachís a bordo. Uno de ellos era un guardia civil que ha sido condenado por la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz a cuatro años y nueve meses de prisión. La Audiencia ha impuesto la misma pena a otro implicado en este alijo, concretamente al propietario de la embarcación utilizada para el transporte de la droga. Las mismas fuentes han señalado que hay una tercera persona implicada en los hechos que logró escapar en su momento. Cambiamos de asuntos. El SAS ha incorporado hoy tres nuevos equipos de alta tecnología en el Hospital Punta Europa de Algeciras. El consejero de Salud de la Junta, Quilino Alonso, ha visitado esta mañana a las instalaciones del centro hospitalario algecireño. La inversión alcanza los 2,1 millones de euros por parte del Gobierno autonómico. Por un lado, los tres equipos de alta tecnología suponen una mejora en la atención a pacientes oncológicos. Se trata de un SPECTAC, un TAC y un acelerador Rienal que ya están operativos y que ofrecen un diagnóstico más preciso tanto en una patología oncológica como en otras enfermedades. Se puso a finales del año pasado y permite un avance importante en lo que es el diagnóstico de muchas enfermedades. Permite hacerlo un diagnóstico funcional y a la que es un diagnóstico de una imagen nítida. Compagina dos cosas. Uno es lo que sería una gamma cámara que permite hacer un análisis funcional tanto, por ejemplo, de gente que tiene problemas isquémicos en el corazón o problemas óseos y, por otro lado, lo compagina con un TAC que permite también ver la morfología, las lesiones y con lo cual tenemos las dos visiones la parte funcional con la parte orgánica. El SPECTAC combina las ventajas combinadas de una gamma cámara. Este equipo se incorpora a la unidad de medicina nuclear del Punta Europa. Por otra parte, el consejero ha visitado el acelerador lineal instalado a mediados del pasado año en la unidad de oncología radioterápica y que le ha permitido aumentar casi al doble la capacidad de respuesta y el número de tratamientos. Se ha pasado de realizar 350 tratamientos a 500 tratamientos anuales. El Punta Europa también cuenta ya con una nueva unidad de hemodiálisis hospitalaria para pacientes con problemas de riñón. El primer trimestre se pondrá en funcionamiento y se realizará hemodiálisis a aquellos pacientes que están ingresados y que tienen una insuficiencia renal aguda y, por tanto, hay que hacerles hemodiálisis a aquellos otros que, teniendo ya un tratamiento de hemodiálisis, deben ser ingresados por otras causas en el hospital y podremos hacerles la hemodiálisis aquí, lo cual evita tener que trasladarlos al hospital Puerta del Mar. Estamos hablando aproximadamente de unos 35 pacientes al mes. Con esta unidad destinada a pacientes con enfermedad renal crónica que precisen ingreso, se evita que los pacientes tengan que trasladarse hasta Cádiz para someterse a la hemodiálisis. Sobre la visita del consejero de Sanidad de la Junta, ha hablado hoy el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha lamentado que no hayan invitado al Ayuntamiento a la apertura de estas nuevas instalaciones en el Hospital Punto Europa. Para Andaluz se trata de un acto de desprecio y falta de respeto a los ciudadanos por parte del Gobierno andaluz. No entendemos cómo pueden tener esa actitud de desprecio hacia el Ayuntamiento de Algeciras, hacia el alcalde, y no habernos invitado a estar presentes la concejala de Salud, Juan Icid, o yo como alcalde, en esa inauguración de esas instalaciones. Ya sé que es para poner cara de pena, porque es que de verdad que es una falta de respeto innecesario, porque yo quiero aplaudir cualquier mejora que tenga el Hospital Punto Europa. El teniente alcalde delegado de Juventud, Francisco Javier Rodríguez Ross, ha defendido las actuaciones que su equipo ha organizado desde que se pusiera al frente desde el pasado mes de junio. Así ha recordado que se ha organizado un torneo de bola y playa, se han desarrollado exposiciones en la Sala Espacio Joven con artistas como Rabasco o Elizabeth Quintero, y se han conseguido que la Gummy Weekend sea un éxito, entre otras muchas actividades. Entre ellas, Ross recuerda que también han creado el Campeonato de Stake. En las pistas municipales han hecho cursos y talleres de informática, maquillaje o FAEM. Han colaborado con el secretario del pueblo gitano, participado en la Expo Joven del Centro Comercial Puerta de Europa. Para el presente año 2016, seguirán mejorando mediante un acuerdo con la Universidad de Cádiz, con el que se ofertarán cursos oficiales de idiomas y de lenguaje de signos. Llevarán a cabo el primer certamen de Música Joven Ciudad de Algeciras. Se hará un concurso de grafitis con el Centro de Adultos Juan Ramón Jiménez. Colaborarán con la Asociación de Sordos de Cádiz para la cesión del Teatro del Centro Cívico Doctor Ventura Arjona. Continuarán avanzando con Apimeal para reactivar el uso del carnet joven europeo y también se concederán los premios Algeciras Joven Especial, entre otras iniciativas. La Delegación de Juventud pretende atender a todos los jóvenes de la ciudad, ofertando un amplio abanico de posibilidades en las que siguen trabajando o que ya se han implantado. Insiste Ross en que se está escuchando a los jóvenes para estudiar sus necesidades y peticiones y reaccionando con la organización de los diversos eventos y cursos en los que se está poniendo como protagonista a los principales colectivos de ámbito de la ciudad. La Consejería de Cultura, a través del Centro Andaluz de las Letras, continúa con su programación literaria del ciclo Letras Capitales en la sede de Alcultura en Algeciras, con la presencia de Teo Palacios y su nueva obra El Trono de Barro, de la editorial Edasa. El Trono de Barro relata la historia de Francisco Sandoval, un joven noble desesperado por su inexistente herencia que descubre una forma de medrar, abandonar a su amante, Juana, y casarse por conveniencia con Catalina de la Cerda. Con ello, Francisco iniciará un rápido ascenso social hasta convertirse en la mano derecha y el válido del rey emperador Felipe III. Sin embargo, su rápido ascenso estará sembrado de polémica y muchos serán sus enemigos. Enfrentado a la propia reina Margarita de Austria e incluso su antiguo amante, buscará su caída. Francisco de Sandoval no es otro que el duque de Lerma, uno de los personajes más notables de la España de los Austrias. Teo Palacios es autor de Hijos de Heracles o La predicción del astrólogo. El Trono de Barro es su última novela. Actualmente es director ejecutivo del Máster de Narrativa de la Universidad Pablo de Olavide y forma parte del comité organizador de las Jornadas de Literatura Fantástica de Dos Hermanas. Colabora con varias revistas e imparte cursos y talleres de creación literaria. Y en Deportes, el Algeciras regresa hoy a los entrenamientos pensando en el próximo partido del domingo ante Linares. Dos equipos que no se ven las caras en la ciudad jienense desde hace algo más de una década. Pero sí lo ha hecho en la presente temporada en el Estadio Nuevo Mirador. Un enfrentamiento que finalizaba en la primera vuelta con empate a puntos. Rafa Patán ponía en franquicia a los de Linares mientras que Melchor igualaba en la segunda parte un marcador que ya no se movería y reflejaría ese 1-1 final y el posterior empate a puntos. En la primera vuelta también se pudo ver el regreso del algecireño Francis Ferron. En aquella ocasión no consiguió perforar la portería de Josemi. Pero mucho han cambiado las cosas desde entonces. A pesar de la derrota el pasado fin de semana del Algeciras ante el San Roque de Lepe, los de Mere están en la zona tranquila de la tabla mientras que Linares ocupa la décimo tercera posición con cuatro puntos menos que los algeciristas. Un partido que se disputa en esa segunda vuelta el próximo domingo a partir de las cinco de la tarde en el Estadio de Linares. Un partido en el que la afición algecireña se desplazará para acompañar al equipo de Mere. La Peña La Mufanda ha organizado una excursión a Linares para presentar el encuentro entre Linares Deportivo y Algeciras Cruz de Fútbol. El domingo la salida se realizará a las siete de la mañana desde los puntos habituales. El precio de la excursión dependerá del aforo del autobús. No obstante, también se espera presencia de aficionados algeciristas que se desplazarán de forma particular para presenciar el encuentro. Y por otra parte, a pesar de haber finalizado la Navidad, el Club Baloncesto Ciudad de Algeciras continúa con la recogida de alimentos para los más necesitados. Los equipos de las diferentes categorías de la entidad llevarán a cabo este próximo fin de semana la iniciativa solidaria. Una recogida que irá en beneficio de un total de 176 familias que tutela la coordinadora Barrio Vivo. Por todo ello, el club ha solicitado la colaboración de jugadores, familiares y técnicos para realizar esta labor social con los más necesitados. Y con la información deportiva ponemos el punto y final. Por el momento volvemos a las ocho de la tarde con la tercera edición de Redacción. Que pasen una buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!